Hola, buenas tardes amigos y bienvenidos a nuestro primer episodio de Fontech. Y para todos aquellos que se preguntan acerca de qué se trata de nuestro programa, les voy a decir una pequeña y fácil pregunta. ¿Alguna vez han escuchado hablar acerca de tecnología y ciencia de una manera divertida y desde otra perspectiva? Pues de eso se trata nuestro programa, donde nos podrán sintonizar todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, donde estarán con nosotros mi compañero Pepe y su servidora Diana, dándoles información acerca de ciencia y tecnología. Muchas gracias Diana y bueno, querido público bonito, para comenzar nuestro primer capítulo en Fontech, tenemos una cronología preparada para ustedes de los videojuegos y las consolas. ¿Cómo es que han evolucionado desde el primer Pong que salió a finales de los 70, hasta nuestros días que tenemos consolas de última generación como el Playstation 3, el Xbox 360 o el Wii. Y también tendremos una cápsula especial sobre los smartphones, que son estos celulares inteligentes que te ayudan a organizar tu vida y a mejorarla y a hacerla más productiva. Les tendremos cuáles son los mejores, cuáles son los más prácticos, los más productivos, los mejores smartphones del mercado. Bueno y además de todo esto, tendremos una sección súper divertida acerca de tecnología y las grandes ocurrencias de nuestro doctor ProBeta, donde nos enseñarán algunos experimentos. Y les recordamos que Fontech es un programa para ustedes, entonces nos interesa mucho saber qué es lo que opinan y les dejamos aquí los números en el estudio, que son el 8152813 y el 8152813. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Fontech o en Twitter con Fontech, arroba Fontech. Bueno, por cierto Pepe, ¿has escuchado hablar acerca de los nuevos experimentos de este año, como las piernas de Kawasaki, que son utilizadas para levantar cualquier objeto pesado, o aquellos robots que son utilizados como rescate en un campo de batalla? Órale, esta tecnología cada vez nos va rebasando más y más. Y fíjate que también algo que me pareció interesante este año fue la impresora en tres dimensiones, que bueno, es una impresora que como su nombre lo dice, imprime en tres dimensiones, ya no imprime solo en papel, sino que imprime modelos tridimensionales que bueno, son sólidos, los puedes ver, los puedes tocar, me parece a mí eso bastante innovativo. Y también tenemos una chamarra especial que convierte el agua de lluvia en agua potable. Ya ves que en estos días no se puede hacer demasiado ecológico, Diana, entonces hay que aprovechar cualquier medio para hacer el bien al medio ambiente. Lo mismo opino, pero bueno, para ya no darles más información acerca de esto, vayamos a nuestro sketch y volvemos con nuestro programa. FONTECH Sin lugar a dudas, en los Estados Unidos vemos de todo, desde la comercialización de un producto que no te servirá para nada, como la creación de un robot que ayudará a los militares en sus misiones especiales. AlphaDog es un robot resistente que ha sido desarrollado por la compañía Boston Dynamics, en los que colaboraron la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Este robot brindará apoyo a las fuerzas militares de Estados Unidos. En el video se muestra un prototipo de AlphaDog que por el momento lo que puede hacer es caminar y correr, pero cuando esté completamente desarrollado, será capaz de llevar 180 kilogramos de carga en misiones de 30 kilómetros a través de terrenos muy irregulares y complicados. ¿A quién no le gustaría tener la fuerza suficiente para levantar cosas pesadas sin necesidad de tanto esfuerzo y preparación física? Creo que a todos, por eso la compañía Kawasaki ha desarrollado un aditamento muy tecnológico que parece sacado de un cómic, que ayudará a las personas a levantar objetos pesados. La compañía japonesa Kawasaki ha desarrollado el exoesqueleto robótico Power Assist Suit que ayudará a las personas a levantar del suelo u otra superficie objetos de entre 30 y 40 kilogramos sin ningún problema, previniendo cualquier lesión que se pueda sufrir en la columna. Power Assist Suit de Kawasaki posee cuatro motores ubicados en las caderas y rodillas y funciona con una batería de litio. Además, su diseño puede ajustarse a cualquier persona, lo que hace que no siente el peso cuando se esté en movimiento. La compañía piensa comercializarlo en dos años. See What You Print es un concepto que revolucionará en el mundo de las impresoras. See What You Print es una idea de la compañía Artefact. Esta impresora es de un tipo electrónico muy curioso, ya que no necesitas un computador para enviar el archivo a imprimir ni para editarla, si necesita un retoque digital o cambiar su posición. See What You Print posee una pantalla en la parte superior que permitirá ver en su pantalla cómo quedará nuestra fotografía, si fuera plasmada en papel. Además, como posee su pantalla, es touch. Podremos aplicar algunos estilos y cambiar la posición de la foto con los dedos. Se trata de Orgeo 3D, un aparato estilo impresora donde el niño o adulto puede materializar sus dibujos en una figura tangible para que se entretenga. Orgeo 3D es una impresora 3D que incentiva a crear, diseñar objetos y, por supuesto, entretenerse con el objeto cuando materialicen con la impresora. Esta impresora viene con una tabla donde la persona puede dibujar lo que desea. Cuando termine, se puede extraer una pequeña tarjeta que es introducida a la impresora y en cuestión de minutos podemos ver materializado. Este juego concepto sería una buena forma de mantener satisfecho a tu hijo sin tener que gastar tanto dinero en los niños. Orgeo 3D fue creado por los diseñadores Arto Chukanov y Joris Pils. Los punteros láser que se comercializan en algunos almacenes, librerías y que suelen usar nuestros profesores de universidad para guiar sus clases son inofensivos. Bueno, no debemos de apuntar a los ojos, pero podemos apuntar a nuestro cuerpo sin ningún problema. Pero al parecer, el puntero láser que vemos en la imagen no es de lo más inofensivo que existe y el nombre que se le ha colocado, lo acepto, me da un poco de miedo. S3 Krypton. La compañía Wicked Lasers ha creado el puntero S3 Krypton, que tiene de especial este puntero láser. Este pequeño amigo puede enviar el láser hasta una distancia de 135 kilómetros aproximadamente y según los desarrolladores, parece que es 8000 veces más brillante que el sol, si lo vemos desde la Tierra. El puntero láser S3 Krypton cuenta con una batería de litio recargable y además tiene varias pruebas de seguridad para impedir el uso no autorizado. Si quieres tener uno de estos en tu casa, solo debes pagar la módica suma de 1000 dólares. ¿Estás dispuesto a comprarlo? Yo me imagino que muchas personas del común como científicos se les ha pasado por la cabeza que debemos hacer con todo el agua cuando llueve. Muchas personas salen y empiezan a colocar cubetas para llenarlas y regar plantas, reciclarla para limpiar alguna parte de la casa o el cauche. ¿Pero no sería bueno que pudiéramos tomarla? Esta idea se le ocurrió a Hinoa Yang y Joshua Noble. La solución que dieron fue crear una chaqueta totalmente impermeable que recolecta todo el agua de lluvia que cae sobre él en unos bolsos que se encuentran en la espalda y los lados. Cuando se almacena, pasa por unos filtros de carbón que en combinación con químicos purifica el agua y la hace potable. Lo único que tenemos que esperar es que esta chaqueta no sea tan costosa para que sea accesible al público en general y que algún gobierno del tercer mundo que tenga problemas con suministrar el preciado recurso pueda financiarlo a los más pobres. En el CES de este año tuvimos la oportunidad de ver uno de los dispositivos que Sony, orientado a las personas que siempre les gusta ver y oír calidad desde muy cerca de sus programas favoritos, Sony ha lanzado los Personal 3D Viewer, herramienta que hará a un lado las gafas 3D, que son diseñadas en la actualidad. El nuevo Sony Personal 3D Viewer son unos auriculares que permiten a una persona ver videos en 3D o 2D, jugar juegos y ver televisión. Este dispositivo posee un panel OLED de alta definición que permite obtener una imagen en excelente calidad y con capacidad para 3D. Personalmente, este nuevo dispositivo de Sony realmente traerá muchos cambios en cuanto a la manera de ver las imágenes 3D, pero no creo que muchas personas estén pensando en pagar la suma de 800 dólares para poder tener el Personal 3D Viewer en casa y a los integrantes de tu familia no les gustará la idea de que tú seas el único que puedas usarlo. Lo mejor de informar sobre tecnología es que uno se puede topar con dispositivos que son realmente impresionantes y que pueden traer un gran beneficio a personas de un sector especializado, como la que me he topado hoy, un bolígrafo que usa tinta electrónica para plasmar todas tus ideas en un papel creada por Wacom Inking. Inking es un bolígrafo que usa tinta electrónica, pero, ¿en qué consiste este dispositivo? Es una hoja común. Haces el bosquejo o un dibujo luego de haber terminado, podrás transmitirlo a tu computador vía USB, donde el software de Wacom transformará tu dibujo en una imagen digitalizada en un formato estándar que puede ser manipulada en cualquier programa de edición de imágenes. Ahora sí puedes plasmar tus ideas en el papel y pasarlo inmediatamente a la computadora, todo gracias a Inking. Si tienes pensado adquirirlo, solo tienes que aportar $200. Banda, ya estamos de regreso a Fontech. Fontech. Y, bueno, para no hacerla más larga, creo que tenemos que presentar una sección sobre los smartphones, que, bueno, a mí me gustaría que me solvieras una duda. Diana, ¿tú sabes de dónde viene todo este rollo de la innovación de los smartphones? Sí, Pepe, déjame decirte que los smartphones ya llevan 20 años, pero déjame decirte, contante, informarte, chismearte, más que nada, que el auge de estos teléfonos fue cuando Apple decidió sacar al mercado su iPhone, pero no solamente se enfocaron a un público empresario, sino también a un público en general. Y, bueno, sí, como tú lo dices, ya tiene tantos años esta tecnología que, bueno, todo ha cambiado mucho desde que salió Simon, que fue el primer smartphone realmente creado por IBM, que, bueno, contenía, además del teléfono, calculadora, agenda, tenía correo electrónico y juegos, pero, bueno, parece que en estos días eso nos parece poco, ¿no? Realmente sí. Pero déjame decirte que todo esto cambió cuando BlackBerry salió en el mercado en el año 2002 con un teléfono donde nos daban acceso a Internet y correo electrónico, pero con un precio más moderado. Y a partir de ahí hubo un gran cambio en la tecnología de celulares. Y fue tan grande ese crecimiento que la gran mayoría de la población ya utiliza teléfonos inteligentes. Y, bueno, todo esto también se dio gracias a que existe ahorita mucha competitividad, no sé si tú sepas, entre las compañías de BlackBerry, perdón, Apple y Android, que, bueno, estos celulares son todo el auge que hemos tenido en estos días. Pero, bueno, vamos un poco con César, que nos tiene el otro lado de estudio preparado un estudio que hizo con respecto a este tema. Gracias, Pepe. Bueno, este fin de semana me di a la tarea de investigar en el centro de San Luis Potosí la relación que tienen las personas con los smartphones. Pero, para no decirles más, ¡vamos a verlo! Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el centro de la ciudad de San Luis Potosí para preguntar a la gente qué opina acerca de los smartphones. Síganme. ¿Qué sabes acerca de ellos? Son unos dispositivos móviles que nos ayudan en la vida diaria. ¿Utilizas alguno? No por ahora. ¿Cuál es la razón? Insuficiencia económica. ¿Tú conoces acerca de ellos? Sí, yo tengo muchos amigos que tienen smartphones, pero yo no he tenido uno porque a veces son muy caros y cuesta mantener con plan y cosas así. ¿Y tú? Yo sí tengo un smartphone, de hecho. ¿Y qué marca utilizan? Yo tengo un LG. Yo tengo un Nokia, pero casi todos usan BlackBerry. ¿Y qué usos le suelen dar? Este, pues, el Internet, por ejemplo, los BlackBerry, el PIN. Este, yo quiero cambiarme a BlackBerry porque es muy útil usar el PIN porque te combina en casa súper rápido y está muy fácil de usar. Perfecto. ¿Y tú? Este, redes sociales. ¿Qué saben acerca de ellos? O sea, son los como los más nuevos celulares, ¿no? Que hay. Y tienen muchas funciones. ¿Y tú qué opinas acerca de ellos? Pues que son mejores que otros celulares. ¿Manejan alguno? Pues no, ahorita no. ¿Tú? Pronto. ¿Y tú? En diciembre. ¿Qué es lo que buscas en un smartphone? Pues que tenga, no sé, Internet gratis, redes sociales. ¿Tú conoces acerca de ellos? Sí, sí conozco sobre ellos. ¿Tienes alguno? No, no tengo. ¿Y cuál es la razón por la que no manejas alguno? Porque se me hacen un poco caros. ¿Buscarías comprar alguno alguna vez? No, porque en ese aspecto de la tecnología no me interesa mucho. ¿Conoces acerca de ellos? No, realmente. Bueno, sé que son teléfonos inteligentes, pero... ¿Te gustaría alguna vez comprar alguno? No, realmente. No soy muy buena con la tecnología. ¿Tú qué es esa vez acerca de ellos? Pues que principalmente tienen conexión a Internet y que, pues, de ahí se deriva su nombre. Y más que nada es lo que los diferencia. ¿Utilizan alguno? No, la verdad no. ¿Tú? No, la verdad no. ¿Ustedes? No, ya no tengo. Sí. ¿De qué marca? Un Blackberry. ¿Qué funciones utilizas más? El WhatsApp, el Face y Twitter. ¿Y de qué marca utilizan? LG. El Blackberry. ¿Y qué aplicaciones utilizan en él? Este, más que nada el Blackberry Messenger para estar contactándome con mis amigos. Ah, muy bien. ¿Y tú? El Wi-Fi. ¿Qué conoces acerca de ellos? Bueno, en medio de comunicación ya todo muy usual. Yo creo que parte de la tecnología, principalmente para los jóvenes, ahora ya es algo indispensable. ¿Y qué aplicaciones son las que tú usas con él? Pues, principalmente el Internet y mensajes. ¿Te gustaría que tuvieran alguna otra función o otra aplicación? Pues, este, para los celulares sí que no sean, este, muy nuevos. Pues, sí estaría bien que le pusieran así como videollamadas y cosas así. Eso es muy interesante. Muchas gracias, mi amor. Estuvo increíble, ¿no, Pepe? Muchas gracias, César, por la información. Como pudimos observar, el uso de smartphones es más común día a día, así como también la gran desventaja que hay en el público sin un alto ingreso. Pero, bueno, esperemos que las compañías planeen introducirse en un mercado más amplio. Así es, Diana. Y no creo que falte tanto porque, bueno, cada año cientos y cientos de empresas nuevas entran al ramo de la telefonía celular a través de los smartphones, desarrollando equipos que son más económicos, más versátiles y que, bueno, tienen un sinfín de aplicaciones que estoy seguro pronto veremos en todos lados. Pero ya dejemos a un lado este tema y vayamos a una de nuestras secciones más divertidas y únicas del programa, donde podemos aprender a resolver algunos problemas mediante experimentos y con fácil materiales de conseguir. Vayamos entonces con nuestro doctor, Probeta. Buenas tardes, querido público mexicano. Mi nombre es doctor Probeta. Y hoy les voy a enseñar a hacer una bomba nuclear usando chicle, usando abono, usando... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ilegal? Ah, ok, perdonen. Para no meternos en problemas, les enseñaré otro experimento. Hoy vamos a hacer una lámpara que brille en la oscuridad a partir de Mountain Dew. Quédense con nosotros y ahorita les mostraré cómo hacerlo. Lo primero que haremos será verter el contenido del Mountain Dew en un vaso, dejando libre para nuestro experimento un cuarto de líquido dentro de la botella. Cuando nuestro líquido esté listo, tomaremos una cuchara y verteremos solamente una cucharadita de bicarbonato de sodio dentro de la botella de Mountain Dew. A continuación, tomaremos el peróxido de hidrógeno y con la tapa, verteremos solamente tres tapitas de líquido dentro de la botella. Al finalizar, y con mucho cuidado, tomaremos la varita luminosa para fiestas. Trataremos de que el líquido no se derrame al tratar de abrir la varita con unas tijeras. Tenemos que tener el líquido disponible para verterlo adentro de la botella de Mountain Dew, como se muestra en el video. Con mucho cuidado, verteremos el contenido dentro de la botella, completando la mezcla necesaria para crear nuestra botella luminosa con un Mountain Dew. Al finalizar, taparemos la botella de nuevo. La agitaremos, la agitaremos con mucha intensidad y la seguiremos agitando hasta que veamos un resplandor en la botella. Lo que crea este efecto es que el bicarbonato de sodio y el peróxido de hidrógeno aumentan el potencial del líquido de la varita luminosa, haciendo que el líquido del Mountain Dew se convierta en el mismo líquido luminoso de la varita luminosa. Y así es como termina nuestro experimento. Gracias. Estas ocurrencias del doctor, cada cosa que se le meta en la cabeza. Pero bueno, esperemos que nos sea de utilidad en algún momento. Pues sí, a mí la verdad, además de que se me hace que es una persona muy guapa, puede ser, no sé, que está haciendo un programa de televisión, o sea, con su ingenio podría conquistar el mundo, ¿no? Eso es intrigante. Pero bueno, déjenme comentarles que estamos regalando premios especiales para nuestro público de parte de nuestros patrocinadores. A la primera persona que responda correctamente a nuestra pregunta en Twitter, será creadora de un iPhone 4S. Así que, cha-cha-cha-chan, no le hagamos más emoción. Y te salió la palabra, Pep. Si nos dicen cuál fue el primer programa espacial que la NASA implementó, en qué... No, no se crean, ¿eh? ¿Qué dijeron? No, nuestra pregunta es más sencilla. Bueno, de hecho son dos preguntas. La primera es, ¿en qué año se fundó la compañía Apple? Y la segunda, ¿quiénes fueron los fundadores? Recuerden responder en arroba fontech en Twitter, ¿eh? Bienvenidos, banda. Ya estamos de regreso aquí en Fontech. Y como les avisamos al principio, les tenemos una sorpresa, que bueno, es un reportaje especial, una cronología, podrían llamarle, de algo que nos contará Diana muy pronto, por favor. Así es, Pepe. Déjenme decirles que tendremos para ustedes algunos videojuegos y consolas, muy queridos para todos. Aún recuerdo, cuando era pequeña y jugaba todavía estos videojuegos, que la verdad eran muy entretenidos y pasaba horas y horas. Y la verdad es que aún no recuerdo cómo es que pasaba tantas horas tan clavado en el Super Mario Bros. No sé si de ti te tocó, Diana, pero bueno, yo era de que me juntaba con mis primos por horas y horas a jugar Super Mario Bros. Pero bueno, ahorita, tanto han cambiado los videojuegos que ni siquiera necesitamos un control. Ahora, nosotros somos los mismos controles dentro de la consola y cada vez, pues tristemente, estos controladores con joysticks y botones han desaparecido poco a poco. Tienes toda la razón, Pepe. Ya me imagino en una era donde estemos dentro del juego y podamos sentir y vivir todo acerca de estos videojuegos. Pero bueno, déjenme decirles que mejor vayamos a un reportaje acerca de esto. ¡Disfrútenlo! Desde niños, muchos de nosotros nos sentimos atraídos por los videojuegos. ¿Cómo olvidar nuestro primer acercamiento a Tetris o Mario Bros.? Sin lugar a dudas, conforme pasa el tiempo, esta industria no solo ha crecido considerablemente, sino que ha llegado a expandirse a lugares en los que nadie se lo esperaba. Pero hay que detener un momento y cuestionarnos, ¿realmente qué sabemos de los videojuegos? Y sobre todo, ¿qué ha sucedido antes de este punto para permitir llegar hasta donde estamos ahora? Así pues, iniciemos con un recorrido para descubrir qué hay detrás de la historia de los videojuegos y cómo es que han evolucionado constantemente hasta convertirse en lo que son el día de hoy. El más inmediato reflejo de la popularidad que ha alcanzado el mundo de los videojuegos en las sociedades contemporáneas lo constituye una industria que da empleo a 120 mil personas y que genera unos beneficios multimillonarios que se incrementan año tras año. El impacto que supuso la aparición del mundo de los videojuegos significó una revolución cuyas implicaciones sociales, psicológicas y culturales constituyen el objeto de estudio de toda una nueva generación de investigadores sociales que están abordando el nuevo fenómeno desde una perspectiva interdisciplinar. Sin embargo, es importante destacar que no solamente sirven para entretener, ya que hay que reconocer que mediante los videojuegos los niños adquieren capacidades y desarrollan habilidades diversas. Hoy en día existen múltiples investigadores que avalan esto, inclusive llegando a un punto en que algunas de las universidades más prestigiadas del mundo se incluyen clases donde los estudiantes tienen que hacer actividades por medio de los videojuegos. Y ahora que ya sabemos esto, preguntémonos, ¿cómo es que inició? El año exacto en que surgieron nos remonta a la década de 1940, cuando, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables que fueron conocidas como ENIAC. El primer videojuego como tal fue inventado en el año de 1958. Su autor fue Bill Nihim Buttenham. Su intención no era darlo a conocer, sino más bien hacerlo por diversión propia. El juego era una representación simple del tenis y fue presentado en una feria científica de su ciudad. Sin embargo, nunca lo registró. Años más tarde y aprovechándose del error del creador, un hombre conocido como Nolan Bushel fundó una compañía llamada Atari y publicó el mismo juego, solo que con el nombre de Punk. Hoy en día ese juego es reconocido como el primero y precursor de todo lo que vino después. Ahora demos un salto a la década de los 80, cuando un hombre japonés llamado Hiroshi, que estaba a la cabeza de una compañía de juguetes llamada Nintendo, observó a un hombre de negocios que jugueteaba aburrido con su calculadora electrónica, lo que le dio la idea de crear un videojuego portátil con tecnología LCD fácil de fabricar y fácil de transportar. El resultado fue la serie Game & Watch, unas máquinas de bajo coste y tecnología LCD que servía tanto como reloj como para jugar. Durante las décadas que vinieron, se mantuvo una evolución constante sobre la tecnología y los gráficos que se tenían, todo esto hasta que llegaron los CD. Para entonces, situándonos en el año de 1990, Sony había trabajado con Nintendo para crear una plataforma de juego basado en la tecnología CD-ROM. En esta época, Sony no tenía mucha fuerza en el campo de los videojuegos, y cuando Nintendo anunció que renunciaba a su colaboración para trabajar con Philips, el presidente de Sony ordenó inmediatamente la creación de una división de videojuegos, Sony Computer Entertainment, que se encargaría de la creación de una máquina rival. La primera versión de la nueva PlayStation se presentó al mercado japonés el 3 de diciembre de 1994. La nueva máquina alcanzó unas cifras de ventas en el mercado estadounidense de 100.000 unidades, tan solo en la primera semana, llegando inclusive a desplazar totalmente a Nintendo, que había mantenido el primer lugar durante mucho tiempo. Posteriormente, Microsoft, que había trabajado hasta el momento solo en computadoras, decidió unirse y buscar a un público dentro de esta competitiva industria de los videojuegos, adentrándonos más a la actualidad, que con la actual generación de consolas, el Wii, PlayStation 3 y Xbox 360, se juega más con el propio cuerpo que con el control. Nos guste o no, hay que admitir que la industria de los videojuegos es una de las importantes dentro del entretenimiento y que día a día, con sus mejoras, nos introduce a conceptos que hasta hace 10 años éramos capaces de pensar que podrían ser realidad. Por el momento, solo nos queda esperar y ver hacia qué nuevos y emocionantes territorios nos llevará. Y algo es seguro. Cualesquiera que sean estos, sin duda, pasaremos un muy buen rato con el control en las manos. Realmente es sorprendente toda esta evolución que ha dado de los videojuegos, han dado pasos agigantados y uno de los grandes cambios no ha sido tanto en el ámbito tecnológico, sino en el ámbito más bien social, digámoslo, porque ya no funcionan tanto para el desestrés de los niños, sino que también ahora se genera contenido específicamente para los adultos. Y creo que esto es bastante interesante y vamos por buen camino. Claro, de verdad me da la impresión que para estos avances ya no falta mucho tiempo. Lo que más me gustó es observar cómo van creciendo cada vez más y más. Pero bueno, no solo han tenido avances interesantes y serios, sino también divertidos. Y por supuesto, para asegurarnos que nos están poniendo mucha atención allá en Casita, les tenemos preparadas una sorpresa que, bueno, de verdad tiene que ver con los videojuegos. Y vamos a ver qué nos dice Diana. Se llevarán un Inbox con todos mis datos. No se crean, se llevarán un Xbox 360 con Kinect. Pero para qué se los ganen, tienen que contestar a una sencilla y fácil pregunta. Nos tienen que decir cuáles son de las tres primeras consolas que contribuyeron al desarrollo de los videojuegos. Uy, pero qué fácil está ganarse Xbox Kinect 360 en este concurso. Digo, si pusieron atención a la cápsula que acabamos de ver hace un momento, pues ya lo tienen regalado. Lo único que tienen que hacer es enviar las respuestas al Facebook, que es Facebook Diagonal Fontech, o también en Twitter, que nos pueden encontrar como arroba, o los teléfonos en el estudio que hace rato mencionamos. Y bueno, Pepe, déjame presumirte que me fui a jugar uno de nuestros tantos videojuegos que hemos dicho y no fue nada más y nada menos que en la casa del productor Pro Beta. La verdad es que me divertí muchísimo y fue una experiencia inolvidable. Pero bueno, vayamos a ver el sketch y sigan disfrutando Fontech. Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestro programa Fontech. Y bueno, nos encontramos en la casa del doctor Pro Beta, donde viene a retarlo a una partida de Vox. No se despeguen del televisor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Caíste! ¡Vamos a ver! Vamos a ver quién vea. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!